He tocado ayer en las reuniones, deje el lugar donde está y pase, yo quiero escucharlo y orar por usted, amén ¿Cuántos tienen expectativa de algo grande esta noche? Yo siento en mi espíritu que algo sobrenatural se está desatando Quiero que levante sus manos mientras se están pasando las personas Diga conmigo, quiero estar en tu presencia, pase aquí, de este costado, aquí, de este lado, de este lado Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Dígalo Necesito adorar Levanten sus manos y digan, dame de beber, dame de beber Necesito más, ¿qué pasó? Dios te bendiga, ¿qué pasó ayer? Pues que yo tenía muchos dolores en la rodilla, sobre todo en la parte de atrás, se me había roto el pie, bueno, tenía muchos problemas ¿Y qué pasó? Pasó que se me curó ¿Y cómo estuvo todo el día hoy? Estupendamente no me ha dolido para nada Y me puse las manos en la rodilla y dije, ya no es la verdad Levantala, levantala Lleno de la gloria Lleno de la gloria Lleno de la gloria Lleno de la gloria Cuidado, tenés que ganar la gloria también Cuidado, tenés que ganar la gloria Cuidado, tenés que ganar la gloria Levanten sus manos y digan, Señor, yo también quiero más Algo está pasando Es que la dejen allí Todos, todos, es el momento de recibir Diga, yo quiero más Más para mis hijos Más para mi casa ¡Vamos! Cuidado, cuidado Mucho fuerte ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Y ustedes también Vágan a pensar con la voz Manto Traiga, traiga, traiga Manto, la paz ¿Cómo se va? ¿Victoria? ¿Victoria? Como dijo el Señor Ven y cuéntale a los tuyos y a tus amigos Cuán grandes cosas ha hecho Dios Tome la mano de la persona que está al lado Señor, yo te pido que la persona que está al lado mío Cierra sus ojos Reciba El Señor me está mostrando que hay una unción muy especial Sobre los pastores aquí en las primeras filas Y en esas tribunas que están allí Muy fuerte Muy fuerte el fuego de Dios Nadie se distrae Porque el Señor dice Tengo algo tremendo para ti hoy Es tremendo lo que voy a hacer con los jóvenes Dice el Señor Tome la mano que está al lado suyo No es solamente estos hermanos colaboradores Que están aquí El fuego ya empezó a recorrer todo el auditorio Cierra sus ojos Manti Díganlo algo tremendo 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 Todos son apto Dice el Señor Todo 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 son apto dice el Señor